Se di en esa ocasión en la reunión, que nos dieran la oportunidad de que por lo menos le dieran tiempo para poder realizar su trabajo y después poderlo criticar o decirle, sabes que como maestro no funciona así. Y a través de ese tiempo creo que Paso Moreno se pudo dar cuenta que el maestro José María Rosendo, quien todavía no tiene base, pero le está poniendo el mejor esfuerzo, creo que ha valido la pena su estancia en esta escuela. Queriendo él de manera voluntaria dejar algo palpable en esa institución, creo que se aventó por ahí un mural, que todos van a ver en esta institución, un mural que tiene una explicación. Teniendo como centro a Zapata, a Morelos, precisamente por ser el hecho de que aquí haya pasado Morelos y este pueblo de Cuentlaco, Chitlán, haya cambiado su nombre a Paso Morelos, ahí lo tiene representado. Caballero Águila simboliza siempre el carácter recio de la gente y guerrera, ahí también lo tiene palpable. Una revolución que se hizo, una independencia, una revolución para mejorar y viene a colación que dice que la educación es la base de un futuro mejor. A base de esa revolución se logró que la educación llegara a nuestro país. Y así la tecnología la representa con esa antena parabólica que maneja telesecundarias. Hay una mano por ahí que tiene una televisión y quiere decir que Paso Morelos tiene en sus manos la tecnología de la cibernética. Está actualizado por esa razón. Yo le agradezco, maestro José María, el hecho de que haya hecho ese mural. Y por aquí creo que ya tiene trabajo porque creo que lo van a solicitar por ahí otro de muchito. Felicidades maestro, de veras. Gracias. Y al público en general vamos a realizar el texto de clausura. A nombre de la Secretaría de Educación Guerrero, a nombre del Departamento de Telesecundarias, a nombre de los servicios regionales de la región norte, a nombre de la Supervisión Escolar 01 de Telesecundarias, y a nombre de la propia dirección de la Escuela Telesicundaria Emiliano Zapata, declaro formalmente clausurados los trabajos técnicos pedagógicos de esta institución del ciclo 2008-2009, siendo las 12 horas con 10 minutos del día 4 de julio del año 2009. Que sea para bien de México, que sea para bien del Estado de Guerrero, que sea para bien del municipio de Michuco, y principalmente que sea para bien de Paso Morelos. Felicidades, jóvenes, y enhorabuena. Gracias. Felicidades, jóvenes, y enhorabuena. A los alumnos, se les pide de favor, no se retiren, ya que se entregarán sus boletas. ¿Ve cómo me andan tomando votos? A las aulas correspondientes. 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 Gracias.